Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después, me miré al espejo, y al fin noté, lo que envejecí No voy, a sufrir por eso, yo estoy tranquilo, con esta edad Si voy, a dejar el puerto, voy a marcharme, con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres, que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga, y en cada cana, dejé una historia de mi vivir Y no es triste llegar a viejo, creo que sea más triste no llegar, ¿verdad Dios? Me voy, con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané No debo, sentir vergüenza, por estos surcos, que hay en mi piel Son fruto, de la experiencia, de horas amargas, de horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al cabo, si dejas huellas, tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto, de mis entrañas, por otro tiempo, se queda aquí